La Regional de la Defensoría del Pueblo alertó sobre la delicada situación de orden público en Nariño. Por lo menos 20 municipios estarían en riesgo por presencia de grupos armados ilegales. En el caso de nuestro departamento de Nariño, luego de ese estudio que se ha realizado, se encuentran 17 municipios en riesgo extremo, alto, para el tema de elecciones. Desafortunadamente es la Regional Nariño, dentro de las 42, como les menciono, es la que más alto índice tiene en ese riesgo extremo. Somos el mayor número, 17 municipios aquí en el departamento. Según la Defensoría Regional del Pueblo, las zonas de Cordillera, Abad, Despiedemonte y Costa Pacífica de Nariño son las de mayores afectaciones. Ahí se hace necesaria la intervención del Estado y la fuerza pública. De todo la mayoría es en la Costa Pacífica. Casi todos los municipios de allá están alertados por el tema electoral, por la presencia tan grande de los grupos al margen de la ley. Pero también tenemos lo que es Cordillera, lo que es la zona de Policarpa, de Leiva, del Rosario. Aunado, ahora se suman Samaniego, Los Andes, Otomayor, La Llanada, Santa Cruz de Huachabez, que también ahí en Santa Cruz ya tuvimos algún... Tenemos algo previo en anteriores elecciones, en donde no se pudieron realizar las mismas. Providencia, bueno, en sí Linares también está afectado. En sí son muchos, muchos lugares que desafortunadamente hoy para nuestras elecciones, para este derecho a la democracia, se ven afectados los municipios. La Defensoría del Pueblo en el departamento tendrá un acompañamiento especial desde el orden nacional ante la delicada situación humanitaria que vive Nariño, en medio de un cese bilateral al fuego entre el Gobierno Nacional y el ELN. Los continuos enfrentamientos y la presencia constante de las disidencias de las FARC en áreas cercanas a la población civil.